Transmisión 3, 2, 1, 0 Mira Eva, mira quien llego ahi, tan lindo, tan grande Me pone tan nerviosa, empieza a sudar Ay si, te voy a estar con la novia, a mi no me importa You're listening to my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback Oh yeah, that's right ¿Tú te crees que ese papi no vení? Mira, ella está mirando pa' acá ¿Qué hago? Te doy el número mío Ay, mira, ella está mirando pa' acá Me pongo, está nerviosa ¿Dónde está viniendo? Pa' acá ¿Estás segura? ¿Estás escuchando mi papá, DJ George Flashback? ¿Estás escuchando mi papá, DJ George Flashback? A mí me importa que él tiene una novia Yo voy a bailar con él, yo voy a sacar a bailar Un bolero bien cerradito Ay, sí, tan bueno No, 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 no You're listening to my dad DJ George Flashback Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Welcome to my dad, DJ George Flashback.